Humar S.A.E.S.P. fue constituida como una empresa descentralizada del orden departamental, encargada de la gestión, implementación y seguimiento a la ejecución del programa Agua para la Prosperidad, Plan Departamental de Aguas, PDA de Arauca, a través del cual se busca avanzar en el proceso de reforma del sector agua potable y saneamiento básico, desarrollar y consolidar las transformaciones que requiere el sector y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de toda la población del departamento de Arauca. Gremios de las estaciones de combustible no fueron invitados a la reunión con el presidente de la República, Iván Duque. Al parecer, fueron discriminados por los organizadores. Con preocupación e indignados se mostraron el gremio de las estaciones de combustible en el municipio de Arauca por no ser tenidos en cuenta para la reunión con el presidente de la República, Iván Duque, como lo hicieron con los demás gremios. Nosotros no fuimos invitados a la reunión con el presidente y nos preocupa eso porque nosotros somos un reglón muy importante en la economía del departamento de Arauca y no fuimos invitados y la problemática que hay con las estaciones de servicio de combustible es bastante grave. Vemos que tenemos un problema como los cupos, tenemos otro problema, el contrabando que nos sigue afectando y otro que el Ministerio de Hacienda quiere quitar los cupos para los departamentos fronteras. Esto quiere decir que el combustible quedaría a precio nacional y sería perjudicial para el departamento de Arauca porque se bajaría mucho la economía y todo subiría porque ya sería pues la gasolina ya quedaría a nivel a precio nacional. Según Ricardo Álvarez, vocero de esta gremiación, desconocen por qué no fueron invitados como los demás gremios. Yo no sé qué pasa pero la verdad es que cuando se habla de gremios pues se debe invitar a cada gremio porque es que es cada sector de la economía que sabe cuál es su situación y sabe las posibles soluciones al problema. Entonces en mano o en cabeza de una sola persona no puede hablar de todos los gremios, debería de ser un representante por cada gremio para que pudiera hablar en estas reuniones y manifestar las dificultades y las posibles soluciones. Los gremios somos los que entendemos de nuestro negocio y sabemos qué nos afecta y cuáles son las soluciones a esto. La propuesta que tenían los propietarios de estaciones de combustible era que no se le quitara el subsidio de combustible en esta zona de frontera. Bueno primero que no se nos quitara el subsidio de frontera porque esto afectaría al departamento. Lo otro sería que tuviera en consideración el cupo de combustible que se manejara de acuerdo a la necesidad de cada estación de servicio y lo otro es buscar que los precios de ley de frontera quedaran igual a los precios de ley de frontera de Cúcuta. Sabemos que allá son 500 pesos menos y buscar como que a Arauca, el municipio y el departamento le beneficie de igual manera como está a norte de Santander. La pregunta que todos los miembros de esta gremiación se hacen es por qué no fueron tenido en cuenta para esta reunión con el presidente de la República Iván Duque como los demás gremios.